Quiero hablar en este vídeo de varias cosas, os voy a hacer un resumen de todo lo que va a traer este vídeo para que vosotros decidáis si queréis ver esas partes en concreto, porque voy a hablar de varias cosas y una es un cabreo bastante grande sobre los Genshin Killers y sobre lo que está pasando porque me tiene ya bastante hasta los cojones, literalmente, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar de las recompensas que posiblemente nos den, de todos los vídeos que está viendo en internet sobre estas recompensas para que no os engañen sobre todo, de que luego penséis que es una cosa pero no os la dan, tranquilos. Vamos a hablar todo esto parte por parte, vamos a hablar de lo que estoy hasta la análisis de los Genshin Killers y varias cositas más, ¿vale? Primero vamos a empezar, como digo, de las recompensas. Ya sabéis, subí un vídeo ayer sobre... Por cierto, estoy en pijama, me he puesto a grabar esto ahora de noche. Quiero recordaros que ayer subí un vídeo hablando de los Gain Awards donde Genshin Impact había sido nominado a Thor Juegos los cuales vamos a ir a pasar a ver en pantalla ahora mismo para que los estéis viendo y sepáis a lo que me refiero. Voy a callar a Kokomi. Y vamos a ver en qué categoría se está nominado para que pensemos lo que posiblemente pase. Obviamente está nominado a Mejor Juego en Teléfonos Móviles, ¿vale? El cual yo sí que he votado Genshin porque Apex Legends no me parece que se lo merezca. Diablo Immortal... Pues no sacan dinero. La verdad, la gente que ya ha jugado al Diablo Immortal sabrá el dinero que ha sacado que no es ni medio normal por los timos que hacía. Pero bueno, el Marvel de Snap es un juego de cartas de móvil que la verdad es que no me llama mucho. Y Togoro Fantasy lo veo más como juego de PC, más que de juego de móvil. Así que aquí Genshin sí que se lo ha llevado. Aquí ha sido nominado. La otra categoría a la que Genshin Impact ha sido nominada es a Mejor Juego en Desarrollo Ongoing, ¿vale? El cual aquí no se lo he dado ni de Blast, ¿vale? Y luego había otra categoría que era de contactos con los desarrolladores, en plan de con la comunidad. Ahí menos mal que no estaba Genshin. Bueno. Vamos a ir tiempo atrás donde en 2020 Genshin Impact no ganó, sino que quedó nominado. En el cual como recompensa nos dieron 800 protogemas. Y luego en 2021, el año pasado, Genshin Impact sí que ganó una categoría y nos dieron 1.600 protogemas. Nexer, ¿quiere decir que si gana nos van a dar 1.600? No. Eso no quiere decir que se vuelva a repetir. Lo que quiere decir es que posiblemente den esas recompensas. Pero ya estoy viendo vídeos en internet dando por hecho de que Genshin Impact te va a dar como recompensas todo eso. Y ni mucho menos, ¿vale? Ni mucho menos. No hay nada dicho por ellos. Ellos lo dirán cuando den los premios, que es el 8 de diciembre, que yo como coestremer oficial, lo retransmitiré en directo para que todo el mundo lo pueda ver conmigo, que anuncian un montón de juegos, pueden salir cosas del Genshin además y demás. Y además que ya que está nominado, va a salir Genshin, ¿vale? Bien, si está nominado puede ser que nos den 800 si no gana ningún premio. Si gana en alguna categoría puede ser que nos den 1.600. De hecho, como son tan rancios, yo creo que lo que van a hacer es como ganen en una sola categoría y en la otra no, lo que van a hacer es simplemente dar 800 diciendo hemos ganado en una y en otra nominados por 800 protogemas. No os vamos a dar una multi, que ha sido el aniversario dentro de poco. Puede que no den nada. Yo creo que sí van a dar. Sinceramente creo que sí van a dar, pero le está dando la gente por hecho en los vídeos que van a dar una multi. No es así. Vale, ahora vamos al tema del Genshin Killer. Vale, para la gente que le interese. Vale, como ya sabéis, hoy ha habido un directo de Blue Protocol. Lo he estado mirando para luego, cuando hiciera esta tarde directo, comentaros lo que iba a pasar. Parece ser que efectivamente no lo han dicho, pero se confirma que va a salir en global el Blue Protocol. Blue Protocol, no quiero a nadie en los comentarios que me diga que es un Genshin Killer porque no tiene nada que ver con Genshin Impact ese juego. El japonés no es chino. No solo por eso, sino que Blue Protocol no es gacha ni nada. Ahora a lo que me quejo de los Genshin Killers. Todo el mundo, cada vez que nos ve a un creador de contenido de Genshin Impact hablar de otro juego, ya empiezan a haber comentarios con insultos, con amenazas, que es de lo que me vengo a quejar, sobre ya estamos otra vez con el Genshin Killer de los cojones, callaros de una puta vez, cosas de esas. Me tienen hasta las narices. A mí, a todos los creadores de contenido que he estado viendo esta mañana por Twitter, están igual. No puede ser que hablemos de un juego y la gente se eche encima de nosotros por el tema de hablar de otro juego y menos Blue Protocol que no tiene nada que ver. No tiene ni gachapón, solo llevas un personaje que es el tuyo que te crees porque es un MMORPG puro y duro igual que siempre y tampoco es un Monster Hunter como habla la gente, que la gente está confundida, no es un Monster Hunter, es un MMO. Lo que pasa que el último trailer han enseñado matando bosses, punto. No tiene nada que ver con Monster Hunter el juego. Entonces, tú llevas a tu personaje, escoges una clase inicial, arquero o guerrero o mago, o X más clases que haya artillero, asesino, etc, etc. Pero tú no tiras un gachapón para que te den armas o personaje. Es totalmente gratis. No te estoy vendiendo el juego. Estoy intentando que la gente, que casi todos los que me ven por suerte, no son de esta gente que he nombrado de Genshin Killer, Genshin Killer. Porque no lo es. No tiene nada que ver. El Blue Protocol solo está para PC. Primero, para que salga un Genshin Killer, tiene que ser un juego gacha y tiene que salir multiplataforma, igual que lo hizo Genshin, para ni siquiera acercarse a lo que consiguió vender o lo que consiguió de descargas ese juego. Blue Protocol es solo PC. Ya está. Aunque sea gratis. Solo PC. Ni Play, ni Android, ni leches. Luego, otra cosa es que parece que el Genshin Killer se asocia a cualquier juego que simplemente tiene temática anime. Lo cual he puesto de ejemplo esta tarde. ¿Qué pasa? Entonces, si juego al Need for Speed este que va a salir ahora, que van a ser un nuevo Need for Speed, que es un juego de estos de coches, y el Need for Speed es de temática anime, porque el nuevo que va a salir de temática anime, con letras anime, los coches son alba anime, las casas y todo, es un Genshin Killer. Por esa lógica de tres. El Need for Speed, que es un juego de carrera, es un Genshin Killer. No tiene lógica muchas cosas y lo que más me molesta es cómo os metís con la gente intentando defender el Genshin Impact. Nadie hemos dicho en ningún momento que Genshin Impact vaya a morir, ni que Genshin Impact no lo vamos a subir, ni que Genshin Impact, Genshin Impact, Genshin Impact. Existen más juegos. Yo, fuera de jugar a Genshin, fuera de hacer director de Genshin, y de subir los contenidos a Genshin, juego a todo. Menos FIFA, no me gusta FIFA, lo siento para los amantes de FIFA. Perdón. Juego a todo, ¿vale? Con el rato que saco, después de hacer directos, que será una horita al día, porque entre que grabo, edito, porque hago los directos, tal, no tengo tiempo, ¿vale? Y casi todo mi día es en Genshin Impact. Pero bueno, la cosa es que os tranquilicéis un poco, que existen un montón de juegos, que podéis probarlos, podéis no probarlos, los Tower of Fantasy, hay mucha gente en X, ya no juego a Tower, yo sigo jugando a Tower, pero no en directo, porque es un juego que, pues, no ha llegado a gustar a lo que es la comunidad de Genshin Impact, al final, porque no se parecía mucho a Genshin, como yo ya os dije. No dije yo tampoco que fuera un Genshin Killer, dije que es un MMO, pero con gacha. En el caso de Blue Protocol, es un MMO sin gacha ni leches. Así que nada, espero que lo entendáis, simplemente, espero que me haya quedado claro toda esta parte. Yo tengo mucho al ganar del Blue Protocol, mucha, o sea, antes de que saliese Genshin, había trailer ya de Blue Protocol, ya había trailer de Genshin, y todos estábamos esperando los dos juegos, tanto Blue Protocol, que recuerda mucho a Shao, y, bueno, y Genshin Impact, no todo, no Fantasy Genshin Impact. Y al final salió Genshin Impact antes, si no llega a salir Genshin Impact, y sale Blue Protocol antes, ¿hubiese subido contenido Blue Protocol? Seguramente no, porque los MMOs, de cara a hacerlo en directo y todo, no llaman la atención, igual que si fuera Genshin Impact, por el tema de que es un MMO, en mucho farmeo, subir de nivel mucho más lento, bueno, a ver, el AR60 cuesta, pero me entendéis por dónde voy, en más lento, en mucho más farmeo, y los MMOs suelen ser repetir, y repetir, y repetir, en plan de mazmorras, mazmorras, para sacarte el equipo y todo. Entonces, no se ve igual, a no ser que vayas a PVP, que es lo que se hacía en el World of Warcraft, pero bueno, espero que os haya quedado claro esto, que no os engañen tampoco lo de las 1.600 protos, quería simplemente decirlo a vosotros, porque lo he dicho esta tarde en directo, pero muchos que me veis, pues obviamente no veis los directos, mal hecho, por cierto, y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis en los comentarios vuestra opinión, si vosotros tenéis hasta las narices o qué, y nos vemos en el próximo vídeo, gente, así que, yojo, yojo, la botella de RUN.